El hombre que vendió el puente de Brooklyn, el 24 de mayo de 1883 se inauguró el puente de Brooklyn, allí se encontraba un joven George C. Parker de 23 años, él como muchos otros buscaba el sustento, si idea era comprar el puente e instalar un puesto de peaje para cobrar a todas las personas que por ahí pasaran, obvio que no lo iba a hacer pero si encontró a personas que creían que eso sería posible, para ello se presentaba como la persona que construyó el puente y compartía a sus víctimas las posibilidades de generar dinero adquiriendo el puente, en las reuniones él colocaba un título de la propiedad además de un contrato de compraventa y así estuvo durante 45 años hasta que fue detenido en 1928 y condenado a cadena perpetua donde pasaría 8 años hasta morir en 1936.